La Universitat Politècnica de València se ha vestido de gala para recibir en su claustro de honor al químico francés Jean-Pierre Sauvage, quien ha sido investido doctor honoris causa en un solemne acto celebrado en el Paraninfo de esta institución. El doctor Sauvage ha hecho camino, ha sido precursor, ha ido por delante, ha consolidado con sus aportaciones científicas el ámbito de la química. También es un convencido de la importancia de la divulgación de la ciencia y la tecnología en la sociedad, sobre todo para los más jóvenes, para que sean conscientes del impacto en el bienestar y progreso de todos. La ciencia y la tecnología constituyen una de las tres herramientas de progreso real que tienen los pueblos. Las otras dos herramientas son la cultura cívica y la cultura solidaria. Hoy, cuando el futuro es la resultante de una confrontación entre problemas que crecen exponencialmente en cantidad y variedad y entre las herramientas de resolver problemas que crecen también exponencialmente en sofisticación y potencia, es más verdad que nunca esta afirmación. Con este nombramiento, la Universitat Politècnica de València reconoce la labor del investigador, Premio Nobel de Química 2016, junto al británico James Fraser Stoddard y al holandés Bernard Feringa, por el diseño y la síntesis de las primeras máquinas moleculares. El campo de las máquinas moleculares es particularmente desafiante y motivador. La elaboración de sistemas moleculares dinámicos, controlados, que poseen determinadas funciones químicas, biológicas o físicas, está aún en sus inicios y continuará experimentando un rápido desarrollo durante las próximas décadas. En términos generales, todavía no se puede asegurar si el campo proporcionará aplicaciones en un futuro a corto plazo, aunque ya se tienen resultados preliminares en relación con el almacenamiento y procesamiento de información a nivel molecular. Otras posibles aplicaciones son como nanomáquinas para aplicaciones médicas, como válvulas, como dispositivos moleculares capaces de clasificar moléculas o como portadores moleculares activos para el transporte selectivo de moléculas a través de una membrana. Miembro de la Academia de Ciencias de Francia, En la actualidad, Jean-Pierre Savas, científico entregado a su vocación, es profesor emérito de la Universidad de Estrasburgo. La propuesta del nombramiento del profesor Savas como doctor honorario, es un evento muy importante para mí y para mi esposa, ella también está muy feliz con lo que ocurre hoy, y agradecer al rector, y agradecer a los varios profesores que he conocido, y en particular al profesor Jiménez. Gracias. La propuesta del nombramiento del profesor Savas como doctor honoris causa de la Universitat Politècnica de València surgió del Departamento de Química y ha contado con los apoyos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y el de la Real Sociedad Española de Química, entre otros muchos. En este mundo actual de la inmediatez y en el que la investigación aplicada se antepone en muchas ocasiones a la básica, el profesor Savas defiende que la ciencia fundamental está en el origen de todas las tecnologías y cree que es necesario mantener investigación básica por su valor intrínseco, aunque no tenga aplicaciones prácticas directas, inmediatas, y que es necesario garantizar que aquellos proyectos que sean novedosos, creativos y excelentes obtengan financiación, aunque no sepamos predecir para qué servirán. Opina que en nuestro entorno la química está en todas partes y cree que no se puede hacer buena ciencia si uno no se divierte. Durante el solemne acto de investidura como doctor honoris causa del profesor Jean-Pierre Savas, se ha investido también a más de 70 nuevos doctores y doctoras. Mi enhorabuena más sincera a nuestros nuevos doctores y doctoras. Os animo a esforzaros por dejar huella de vuestro saber en la universidad y en el mundo en el que vivimos. Os deseo los mayores éxitos profesionales y que, allí donde os lleve la vida, nunca olvidéis el rigor intelectual, el espíritu crítico y de superación que habéis aprendido en nuestra universidad. Mantened siempre la curiosidad intelectual y buscad la verdad, que es la fuente del conocimiento. El acto ha finalizado con la interpretación por parte del coro de la Universitat Politècnica de València del Gaudiamo Sigitur.